Hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectos continuando con el gameplay de Watch Dogs Y bueno, se habrán quedado con las ganas de ver primero al Nigga Bros, vamos a ver quién es Vidente Fraudolento, cuenta bancaria, rosor, operario general... Vidente Fraudolento... ¿Así se llama? Vidente Fraudolento... Y... ah no, Scott... ah, ¿quién piensa? Scott Lee... What the hell, ok... Operario general 49800... A ver, lo voy a hackear... ¡Lo hackea Mario Bros, mira tengo 1600! ¿Has visto ya? Muy bien, vámonos de aquí a la siguiente misión Eh... bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer Pero antes, un ratito, no sé por qué el juego lo tenía medio... ahí está Lo tenía medio raro, no sé, una pantalla chiquita por así decirlo Así que bueno, ah ya, y otra cosa que quería hacer era... Era... uy... Eh... allá... Eh... ya, eh... esto... Tengo un auto, no sé si ustedes ya lo vieron, es el... Super, duper, ultra, mega rápido... Aquí hay otros más rápidos yo creo, pero... no sé, el que tengo ahorita este es el más pro... Por el momento... Ok, vamos a recoger el carrito... ¡Qué carrito! ¡Uno dribleo, mira! Como jugador de fútbol americano... Dios... ¡Oh fuck! Ábrete... Ahí está mi carrazo, ¿has visto? Je, 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 ya está... Llegué... ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Quítense, pues! ¡Quítate, boludo! ¡Quítate, boludo! ¡Quítate! ¡Quítense, mi, órgoles! ¡Aprenden a manejar! Ya, bueno, ya, je, je, je... Se vienen a chocar ahí, no saben manejar... ¡Adiós, adiós! ¡Oh! Toda madre... No puede ser el muro de la nada... Bueno, ya... El policía también se casó... ¡¿QUÍ?! ¿Y cómo es que es el E-Soy? Bueno... Ah, no, espera... ¿Dónde estaba yendo? ¡Ah, demonios! No, eeeh... Estaba yendo a una misión secundaria... No, 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 no... Allá... Yo voy a hacer aparte los misiones secundarias... para tener mas cobozas, no? como les dije asi que bueno, uy, ya asi que vamos a la siguiente misión de que trata? no se se derrape, que es pro, por dios ni a need for speed de laces su madre no, boludo ay, me lo voy a impuesto jeje camión de cancion, siempre hay que estar cambiando asi las canciones, también para que sea chevere, como si en gta bueno, que bueno eso es y hablando de gta, mira como ahora gta 5 va a salir para computadora, capaz me lo compre tambien, seria bueno, porque nunca he jugado en gta, bueno si he jugado en play 3, en la casa de un amigo pero seria bueno tenerlo, para jugar mi propia partida, toda la historia no? chevere bueno aparte tambien voy a traer lo que es gta 4 gta 5 si puse en mi computadora pero no lo corre, no entiendo porque y tambien queria traer lo que era ay, como se llama este juego eeeh como se llamaba? yo tambien no me estaba entrando como se llama este juego? ay, como te llamas? como te llamas? eeeh no me acuerdo, a ver si me acuerdo dentro un momento, ahi te les digo pero antes vamos a ir a la tienda de Tobias a comprarle cosas ya que es nuevo esto esta vez a ver a ver que es esto cebo? ah, osea el ya las crea son las cosas que normalmente Aiden crea ah, ya entonces como las compro? asi? ya? ya? chuta que es esto? explosivo de proximidad la miércoles, y esto? potenciador de concentración droga eeeh escaner de sitios ok vamos a comer todo a la miercoles tengo plata ahi para gastar ya esta ah, eres millonario Tobias pinche Tobias se volve millonario conmigo muy bien y sigue viviendo en el basurero jaja ok vamos a otra vez alla parece que tenemos que volver al al cuartel general la isla no estoy desactivado el puente eh lo desactivé para que nadie venga eso es el bulldog de la abuela no mami abuela ya, a ver vamos a ver no mami abuela a ver vamos a ver de que trate es el bulldog de la abuela de la no mami abuela de frente mira empieza la misión acabo de tomar gaseosita que tenia una gaseosita una gaseosita una gaseosita ok salgamos muy bien a ver esta que no se sostee nunca jaja que pasó ya 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 ok mira, me entiendo que si te preocupas no 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 la madre ok, esto fue raro a ver, ahora que vamos a hacer a ver, vamos a jugar un Dota, un Dota un Dota, un Counter, un Counter a ver, mira que bonita la ciudad uy, que paso, solito ah ya ajá, chuta, eh, como era esto eh, me olvide como era esto ok, acá aquí eh espérate, espérate eso es eso eso, eso bien es como un Fortress no veo una manera fácil de entrar registro sonoro interceptado y negro ah, qué chévere sería hackear todo esto es el ascensor y las cámaras es que entramos como si las fueras acá esto es mi casa, eh no hay otra cámara aquí ¿qué es esto? es un refugio de soldados pero no sé, también son vagabundos madafucka madafucka sube oh, espere, espere, salió algo azul ¿dónde está? ah, es una clave no, pero hackear ¿cómo? no, 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 no aquí no ¿dónde? ah, ahí está ese voltea a la izquierda voltea a la izquierda voltea a la izquierda voltea a la izquierda vamos, veloces tenemos que ser veloces eso es eso y acá, y acá, y acá ¿qué hago? eso es ok, ahora ¿dónde estoy, eh? ¿qué me pierdo? ¿es un casino abandonado? sí, ¿no? está bien ok, no sé qué no sé no sé eso hasta que un circuito de cámaras exacto, por Dios eso es ok, otro vulnerabilidad aquí vamos a la miércoles eso eh, para el otro lado y estoy preocupado eso es, sube ahí sube ahí no, ¿cómo? esto debe chuta ah, ok, ya está uy, está no veía, no veía nada eso es aquí hay otro sonoro, mira aquí hay otro sonoro aquí hay otro sonoro sí ¿sí? sí 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 no, no veo nada ¿Qué es esto? Ah, mira, la droga que toma todavía Aiden Para tener mejor enfoque entre familias Ok Eh, esta madre, ¿dónde tengo que ir entonces? ¿Ah? Salió una cosa azul allá abajo ¿Eh? Ahí está otra vez Pero ¿cómo quieren que vaya allá, güey? Por acá yo estaba hace un rato Ahí está Otra vez salió Otra vez No puedo ir ¿Por dónde tengo que ir o a dónde tengo que ir? Pues si no hay ninguna cámara que me diga que vaya por tal lugar ¿Ves? Me dice que vaya por allá abajo Pero no No puedo ir por acá A ver, por allá otra vez Pero el vuelo fue aquí Oye ¡Ja, ja, ja! ¡Magnica! La madre, ¿dónde voy? ¡La huacuática, güey! Ok, ah, era por acá ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Estás mirando de nuevo? ¿Estás mirando de nuevo? ¿Estás mirando de nuevo? ¿Qué? ¿Quieres algo? ¿Qué? ¿Qué? Ok, hay una puerta cerrada ¿En serio? ¿Tú de nuevo? ¿Estás mirando de nuevo? ¡Cⁿ ¡Margón, gr ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! ¿Cómo? ¿Y qué crees que va a ganar? Es cuando tú y el negocio Sí, soy el señor Quinzahn ¿Business? Pobre gordito ¿Qué? 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 ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? Oye, ¿dónde apareció este negro? ¡Ojo! ¡Toma! Toma, mío. ¡Hazumal! ¡Qué abusivo un negro de mí! ¡Con la maleta! ¡Lo remato también! ¡Qué negro más maldito! ¡Mira, pues negro de los sabios! Pero no lo había reconocido hasta que lo vi hace un momento. ¡Nomás! ¡Changándolo el pobre! No hay nada más Pues me voy Y que con sangre se lleve la maleta Espera Mónigo Ok, se entro, y ahora? Se cometió un asesinato, boludo Chuta No importa, cerca de esa habitación Incluso los puestos de seguridad en las puertas están encriptados Ese viejo chico, Bedbug Va a ir a mí Justo así ¿Y por qué debería ayudarnos? Estoy confundiendo que es un error de la cabeza Y cuando se hace ese error Voy a recordarlo Nada como la maleta que cambia el tune de alguien Ok Bueno, hemos rastreado, entonces No sé, hay una ubicación Aunque no sale la misma Objetivo cumplida, dice Ok, y ahora? Bueno Bien, experiencia ganada De todo mi era puntos de habilidad Ah, chuta, tengo puntos de habilidad ¿Cuántos puntos? ¡Nueve puntos de habilidad! Mira, de todas las cosas que ya le había puesto Ya tenía muchos puntos Bueno, a ver... ¿Qué le puedo poner? De hackeo Le voy a poner una pilita más Eso va a servir mucho Voy a ponerle la otra Cinco No, no ¿Qué es esto? Interferir comunicaciones enemigas Eso me va a servir El helicóptero Púas No, puede que me afecte también a mí No sé, no sé mucho de eso A ver, vamos al siguiente Aquí dice Aumenta la cantidad de explosivos Ahí está, eso sí me sirve Ya no tengo puntos Bueno, ahí quedó Muy bien Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Ya que todo oscuro, por dios Bueno Espero que les haya gustado esta parte de Watch Dogs Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao, miren ahí para hackear En el siguiente video lo hackeamos Nos vemos, chao Chao